El concurso Para Muestra Basta Un Botón premió a seis iniciativas que buscan mejorar las condiciones de inserción al mercado laboral de mujeres trabajadoras y emprendedoras. A lo largo del país conocimos a seis mujeres. Sonia, Ana, Kelly, Sandra, Cintia y Teresa. Sonia, Ana, Kelly, Sandra, Cintia y Teresa. Cuando son mayúsculas, la I no lleva puntito, es solo uno. Ahora me estoy dedicando más a la pintura. Hemos pasado tres cursos, ¿no? El primer curso ha sido de construcción básica y el segundo curso ha sido sobre fortalecimiento. Allí nos han enseñado a valorarnos más como mujeres, ¿no? No por el hecho que somos mujeres, como se dice, un sexo débil, no a dejarnos discriminar por los hombres. Y este, el tercer curso ha sido ya especialización en pintura con monopolo. Gracias al proyecto puedo obtener, no serán grandes contratos, pero puedo obtener y generar algunos ingresos para mi hogar, ¿no? Cuando no tenía trabajo, bueno, estaba en casa nomás. En casa esperando a mi esposo. Yo quiero seguir y más que todo en esto de la pintura. Ahora igual me estoy especializando en muralismo. Eso también me va a ayudar a mucho, ¿no? Porque voy a aprender nuevos métodos, más a expandirme más y más que todo en el dibujo, porque yo para el dibujo soy chakra. Nos miraban con la pinturita, estaban centrando y nos miraban. Cuando salíamos a comprar con nuestro alberol, nos miraban, porque la mayoría eran varones. Entonces nos miraban feíto cuando trabajaban. Y como estaban limpiando, no han visto a una señora que van a pintar, ¿qué quiere? ¿Ustedes saben pintar? Sí, vamos a pintar. ¿Seguro van a pintar ustedes? O sea, con una duda terrible, ¿no? Ay, nos venían a mirar a cada rato, ¿no? Y en este caso, las mujeres en la pintura sí podemos, porque no es nada cosa del otro mundo. Podemos hacerlo, inclusive con mucho más detalle y más cuidado. Vamos a formar ya una cooperativa entre todas las mujeres, ¿no? De distintos grupos, de todas las OMS nos vamos a unir para formar una cooperativa. Como es un proyecto, entonces tienen que dar un resultado. Y nosotros somos el resultado, nosotras, ¿no? Entonces vamos a formar una cooperativa legalmente. Tengo una compañera, por ejemplo, de mi grupo. Tiene 60, 65, algo por ahí. Guilla sigue activa y yo, la verdad, quisiera seguir así como ella, ¿no? No decaer. Mi nombre es Ana Aguilera Paticú. La Asociación de Piscicultores Norte Integrado con la sigla Agni lleva como ocho años, tiene, ¿no? De, ha iniciado con puras mujeres, que actualmente hay cinco varones, somos 28 socios. Yo me he criado en el campo, comiendo pescado. Más que todo, mi papá se dedicaba a pescar y a cazar. Por eso es lo que me gusta, el pescado. Antes de que yo empecé en la piscicultura, mi día diario era ama de casa, nomás, atender nomás a mis tres hijos que están estudiando. Llegaba fin de semana, sábado y domingo me iba al Chaco con mi esposo, era agricultor. Con él me iba yo a ayudar allá a cocinar, a ayudarle, ¿no? En el campo. Después de ingresar a la asociación, ya los socios me decían, ayúdenos a comercializar nuestro pescado, porque no había mucho comercio en ese tiempo, ¿no? Y empecé a sacar mi letrero, a sacar por tele ofreciendo pescado. Y así fue donde ya fui ganando clientes más y más, ya hice ya mi restaurante, ya porque empecé vendiendo crudo nomás, ¿no? Ya hice mi restaurante, ya yo sola. Mi esposo seguía en su agricultura, que no creía él, y después ya yo me independicé yo sola. Vio mi esposo que yo ya no dependía de él, yo, y también que no podía abastecer, porque más y más iban llegando la gente, y a veces como son sus conocidos de él, que como él es de acá, le reclamaban, ya no, tienes que venir a ayudar a tu esposa, tu esposa está bien, está vendiendo, está haciéndolo bien, tienes que venir a ayudar a él, y así fue donde ya él se animó ya a venirse. Y ahora trabajamos los dos juntos, estamos más contentos ahora. Yo mamá, era tímida. Mi esposo me decía algo y yo me callaba y lo que hacía era llorar. Ahora ya no, ya no me dejo, ya no. Ahora los dos aportamos para los gastos de la familia y eso es lo que más también me ayudó. Siempre en la equidad de género, de que no tenemos que... Yo me sentía baja, o sea, claro, mi esposo él ha estudiado a la universidad todo, yo apenas terminé bachiller y me sentía baja. Y no, ahora ya no me siento arriba. Sí. Lleven, por favor, ahí conmigo. ¿Una más le traigo? En el futuro quiero aumentar más platos porque solo está viendo a la parrilla y sopa. Yo en el futuro quisiera aumentar más variedad de platos de pescado, ¿no? Y aumentar más un poco, mejorar porque me falta todavía, poco a poco estoy mejorando, ¿no? Mi restaurante me falta, sí. Como ahora casi todo mi casa lo estoy ocupando en restaurante, ahora estoy arrinconadita en un cuartito y el futuro quiero tener, ¿no? Tenemos mi casa ya, mi casa. Y si es posible, ¿por qué no poner un hotel también, no? Gracias. 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 Mi nombre es Ninosa Kelly Ortiz Rodríguez, estudio en el Colegio Guadalupe Fe y Alegría. He entrado en el proyecto gracias a la ley de que todos los alumnos debemos salir con una carrera técnica. En el centro tenemos agronomía, carpintería, mecánica y costura. Yo decidí entrar a agronomía porque me llamó la atención y me gusta esto, lo de los árboles, la naturaleza, porque sé que con lo que nos dan, que es el aire, principalmente podemos vivir y por eso entré al proyecto. En el campo de práctica que sería en Las Delicias, ahí hemos sembrado la parte, hemos llevado lo que es los plantines de acá y también hemos sembrado la otra parte de forma directa. Creo que es importante plantar nuevos árboles porque es para nuestro propio beneficio. Respiramos de ellos, nos dan oxígeno y lo verde nos dan ganas de vivir. Y como voy a salir este año del colegio, siempre las personas que conozco, que qué vas a estudiar y qué quieres hacer después. Después, y yo les respondo que quiero estudiar agronomía y me dicen que eso es trabajo de hombre, que una señorita no puede estar metida en el campo, que las uñas, lo primero que dicen. Pero a mí me gusta y yo les digo que me gusta trabajar en el campo y no quiero salir de mi pueblo. Hay hombres y mujeres trabajando en este proyecto y venimos a trabajar cada 15 días, aquí es nuestro lugar de práctica. Carpimos, sembramos, son plantas maderables, el cerebó y la mara, que son árboles altos en el vivero. Ahí tenemos los plantines, los sembramos y esperamos que crezcan así tres meses para que ya estén grandes. Y ahí los vendemos, hay personas que van y compran. Los vendemos a cinco bolivianos cada plantina. Mi vida ha cambiado mucho porque es otra forma de ver, de ver la naturaleza, de darle importancia y de cuidar. No quiero que vivamos en un lugar desierto. No quiero que vivamos en un lugar desierto. Mi nombre es Sandra Guaypa Mamani y vengo de la capacitación de Gregoria Pasa. Trabajo ahora aquí en la empresa Élites. Antes de llegar aquí nos capacitaron primero en Gregoria Pasa, seis meses. Cuello redondo o cuello B, segundo pedacil, ¿no es cierto? Se prepara el cuello anticipadamente, ya está listo el cuello y deciden que debemos colocar, ya sea cuello redondo, cuello B o cuello plaqueta, ¿no es cierto? Sí. Ya. Nos capacitaban a manejar las máquinas, desde insertar el hilo a la aguja, cómo cambiar una aguja. Después nos enseñaron también patronaje y cómo meter al mercado lo que confeccionamos. Así. A un cuarto. A un cuarto vas a coser, clavas la aguja ahí, lo vas a levantar, entonces apenas lo vas a etiquetar. Después de salir del colegio, la verdad no sabía qué hacer, no sabía si iba a estudiar, los recursos también. Y mi hermana me ha metido aquí a la de Gregoria Pasa. No conocía la verdad, tampoco me interesaba mucho la costura, pero cuando he ingresado a Gregoria Pasa me ha interesado más. Y ya que mis hermanas también manejaban máquina, hemos hecho de que íbamos a abrir un pequeño taller y creciera así. Me levanto muy temprano, porque yo llego lejos y tengo que llegar aquí ocho en punto. Me levanto como casi seis, seis en punto y vengo aquí. Después trabajo hasta mediodía, vamos a almorzar, de almorzar volvemos y nos quedamos hasta las siete. Pero cuando tenemos un pedido bien fuerte, grande, nos quedamos casi hasta las nueve de la noche trabajando. Si no nos hubieran acomodado aquí, buscar trabajo es bien difícil. Y no sé si nos hubieran aceptado, digamos, como estábamos empezando recién, estamos en lo básico en Gregoria Pasa. En una fábrica siempre te requieren que estés bien capacitada, ¿verdad? Pero aquí, cuando nos han metido aquí, nos ha alegrado mucho, la verdad, que nos acomodan en una empresa. Me siento bien, puedo hacer lo que yo quede, digamos. ¿Cómo manejar mi dinero? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Para qué voy a usar? Me siento bien, la verdad, trabajando y tener algo mío. Para mí sí es importante que, digamos, que todas las personas que como mujer o varón tienen que tener la misma capacidad, digamos, de trabajar. No por el hecho que seamos mujeres no podemos trabajar. Yo creo que sí deberíamos trabajar todos, deberíamos ser uno solo. A mí me gusta la verdad que las mujeres trabajen y se hagan por sí mismas. Vamos a hacer algo. En 60 segundos, ustedes en 60 segundos tienen que presentarse y venderse. Piénsense como un producto, como un servicio, no sé. Van a pensar en venderse. Destaquen las cualidades que tienen, no sé qué es lo que... ¿Para qué sirven? Se venden en 60 segundos. Mi dedo es el que les va a decir cuándo. Ustedes me dicen cuándo. ¿Cómo te dicen? Ahora, 60. Mi nombre es Cintia Esdenka Merubia Amador. Conocí al CEFE hace unos 2010, unos 3, 4 años atrás. Y bueno, empecé como estudiante y ahora soy capacitadora de la metodología en realidad. El CEFE en sus siglas en inglés se basa en el desarrollo de competencias profesionales para la formación de empresarios. Es una metodología que en realidad busca la experiencia a través del conocimiento de las personas. Gente emprendedora, gente que está empezando una idea de negocio. Entonces, eso es el CEFE en sí. ¡Ya! Con el CEFE nosotros fuimos a muchos municipios. Primero, la chiquitanía enteras. Santiago del Chiquito, San José, San Javier. Muchas veces nos tocaba lugares donde no había luz, no había enchufes. Entonces, la metodología se adapta muy bien a esas personas. Aquí hay una pita por arriba. Se pasa por arriba. Nosotros, cuando vamos a hacer los talleres, la gente está cansada. Dice, ya vienen los talleres. Talleritis. Nosotros subimos de talleritis, dicen ellos. Y nosotros no sabíamos que era talleritis. Y les preguntamos por qué. Lo que pasa es que las personas vienen, proyectan, hablan dos horas. Nosotros nos dormimos acá, ellos hablan allá y listo. Y se fueron y nos capacitaron y cobran quizás su dinero y listo. Cuando nosotros llegamos a los municipios con esta metodología fue totalmente diferente. No es un auditorio y un docente o un expositor. Son participantes y somos facilitadores. Entonces, es diferente. Es lo que le gusta a la gente allá. Cuando vamos a los municipios, terminamos por lo general con una feria de ideas. Una feria de emprendimientos. Entonces, y más del 70, 90% me animo a decir que las ideas de las mujeres son muy adaptables al medio. Muy reales a la hora de emprenderla. Ya terminó, ¿por qué me mojo? ¡Bien! Las mujeres son las que ahora se ponen las pilas y dicen, yo voy a hacer, no sé, un horneado. Y a través de ese horneado voy a ayudar con un poquito de dinero en mi casa y voy a seguir adelante. Y empiezan a colocar negocios. Y después de ese horneado en cuñapé empiezan a hacer empanadas. Entonces, la idea de ellas de emprender y no estar todo el tiempo en la casa nos impulsó a dar estos talleres a ellas en realidad. Las mujeres de por sí son innovadoras. Tenemos esa capacidad de decir, yo puedo. Si tengo cinco horas libres, siete las ocupo y las siguen ocupando. Yo no sabemos de dónde sacamos tiempo, pero lo hacemos. Lo particular de una mujer creo que es esa capacidad de hacer todo, de ser todólogas en otras palabras. Última pregunta. ¿Ustedes creen que esto pasa en las empresas? Sí. ¿En qué momentos? Me gustaría ser profesora docente en este caso. Pero con el CEFE aprendí que hay diferencias entre un docente, un catedrático, un profesor y todo lo que estamos acostumbrados a lo tradicional. En el CEFE hablamos de facilitador. Y eso es lo que yo quería hacer. Mi nombre es Teresa Rodríguez Rocavado. Bueno, yo soy trabajadora del hogar y parte del tiempo también me dedico a un pequeño emprendimiento que es la panadería. Yo me levanto a las siete de la mañana, ya que mis empleadores hay que preparar el desayuno y luego hacer el aseo de los cuartos. Entonces, luego a cocinar, planchar, lavar y todo lo que implica esa área, hasta las dos de la tarde. Tengo que dejar todo limpio, todo en orden para venirme aquí. La organización lleva el nombre de Organización de Trabajadores del Hogar Richari Warmi. ¿Por qué Richari Warmi es en quechua, despierta mujer? Las tres compañeras que habíamos organizado hemos pensado, muchas veces venimos del campo, no sabemos nada de nuestros derechos. Entonces, una vez que las compañeras aprendan, sepan, hagan prevalecer sus derechos. Entonces, eso ha sido la idea de poner el nombre Richari Warmi, despierta mujer. Vengo aquí, ya otra compañera está preparando el pan y ya las otras compañeras también vienen y juntamente preparamos el pan, las masitas y ya para más tarde para venderlas. Hemos aprendido a hacer primeramente el pan, que es el pan casero, lo que ahora estamos produciendo, también el pan integral. Y también hemos aprendido a hacer diferentes tipos de masitas, como serrollitos, empanadas, brazo gitano, rosconcitos. Hay muchas otras masitas más que hemos aprendido, incluso hemos aprendido a hacer tortas. Para poner en práctica, hemos implementado ese pequeño emprendimiento. ¿Cuántos son? Cinco boliños. Diez panes, ¿no? Sí, diez panes. Sí, diez panes. Sí, 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 sí. Sí. Yo quisiera que este proyecto que estamos empezando se amplíe, se haga una asociación más que todo y pueda ayudar a la organización también. Y se hagan cargo también las dirigentes que van a venir, ¿no? Eso es mi objetivo. No tanto es personal porque las personas somos pasajeras, ¿no? Mi nombre es mi 친구, es mi tipo de salida. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Es方 de la salud o el mundo hasta la noche. ¿En el nivel de México? Otrueño. Sí. Mi grupo. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.